Vaya, entonces lo que le quería decir es que a veces las cosas que más les cuestan a uno es lo que más aprecia. Por ejemplo, ahorita que la cosa es de gratis, hay muchos que no saben apreciarlo, pero cuando a uno le cuesta por su propio esmero, es lo que uno más agradece de haber aprendido. Por ejemplo, los que sacan el título universitario, no es fácil sacar un título universitario, pero las personas que lo logran sienten un gran orgullo de sí mismos porque les ha costado muchísimo. Entonces, ustedes que vinieron a la clase el día de hoy, yo creo que cuando, bueno, imagínense que tres días de clase y ya aprendieron a presentarse, ya pueden, algo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que van por buen camino, o sea, que los que no han venido todavía ningún día, y ya han de decir, hey, si están aprendiendo, entonces van. Y bueno, a veces nos han dejado la conjugación del verbo to be. Del verbo to be. ¿Cómo están ganando? Es que hay una fruta, la cual que nos gusta. ¿Fruita? Hola. Yo viniera, pero es que yo no había ido a pasar. Imagínense, dejen que les dictan, o sea, yo como si no entiendo que voy a... Es que para ellos me arreglar. Es que va todo paso a paso, hija. Paso a paso. O sea, pero ¿cómo voy a escribir lo que ella dice en inglés? Es que para aprender cualquier idioma, empezar de cero. Empezar de cero. Eso es. Ajá. Yo quiero que no se lo que no puedo. Es que uno no tiene... Yo estoy miendo que no puede que no puedo. Ajá, y eso es lo negativo, lo malo. Sí. Como usted ha dicho, a nadie nadie se ha aprendido. Sí, nadie nadie se ha aprendido. Dejen que a la maestra que viene a las clases, ella ya no se ha aprendido. Entonces, vaya, ella, las clases ahorita que están empezando, va empezando de lo más básico, el abecedario, los números y todas las cosas. Entonces, por ejemplo, te dicen los números. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, va. Entonces, ya sabes vos que one es uno, two es dos y así. Entonces, ella lo va escribiendo en la pizarra y vos vas viendo cómo se va escribiendo. Entonces, si llega un momento y dice, vaya, le voy a dictar los números. Entonces, no es que ella te va a decir, vaya, one, escriba one sin saber cómo se escribe. Ella tuvo que ver lo escrito ya en la pizarra para que vos veas y te acordás cómo se escribe las cosas. Cuando uno va a decir un examen, el examen va a basado en la clase. ¿De verdad? Voy a ver si me está dando ganas de ver cómo están aprendiendo. Va, que sí, va. Sí, va, de verdad. Va, chivo, Nayeli. Voy a poner el arma. ¿Yo también? No, sobre el barbario. No, está bueno. No, yo tengo que hacer las mismas cosas para pasar. Ah, ok. Entonces, ustedes sí van a venir mañana, aunque sea que esté de pelada, lo que sea. Ahora me despeleé. Yo tenía fe de venir ahora, pero a las ocho me levanté. Pues sí, cabal. Pero a esa hora que me han venido a escuchar más o menos lo que estaban hablando. De algo, algo se queda, algo se queda. Cabal. Bueno, lo que sí, lo que sí, que hoy no hubo un musicón, va. Hoy no hubo un musicón, gracias. No, 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 pero entró también, dijo que no, que me dormí, va. Chistando, genial. Yo dije, pues, la Jenny va a respetar la clase de los bichos que quieren aprender, dije yo. Dije yo, va, pensé, va, pero me equivoqué. Sí, yo sí, yo sí. No, yo sé que no vas a poner ya música, yo te conozco, yo sé que no vas a poner el musicón. Y si ponés me vas a decepcionar. Va, entonces, ahora sí, me echamos ya un aplauso, por favor, a los que son guerreros. Y los que de verdad tienen el ánimo de aprender. Y eso es lo importante, que a pesar de que estén desvelados, de que estén cansados, de que cuesta levantarse. Que como dijo la chiqui, es la hora que uno está durmiendo más rico, soñando con los cachetones, cachetonas. Y todo lo demás va. Y no, y fíjate que... Con las fresas, con los fresos. Ajá. Mi mente ya tenía eso de que tenía que venir porque no me lo están preguntando, pero a las cinco y media desperté. Oila, y se quedó dormido como a las tres, va. Como a las tres de la mañana. Y usted, ¿qué hora levantó, Normi? No, a las seis y media, pero me bañé y me dijo, va a tomar las tres. Y salió corriendo por acá. Yo vine a hacer ejercicio antes de la clase. Yo vine como 30 minutos antes de la clase. Ah, ok. A hacer ejercicio para estar ya activo. Hice ejercicio cinco minutos. No, sí, este... Imagínense si la clase fuera en... Si la clase fuera en Sonsonate, a las siete de la mañana. A la que le estaba... Costara muchísimo más. Que cuando yo fui a sacar... De informática, de computación. Me tocaba que pagar seis dólares cada viaje que yo iba. Pero si yo no me presentaba, por ejemplo, me tocaba ir ahora. Y yo no me presentaba, tenía que pagar el día de hoy y el día de mañana. Sí. O sea que siempre lo pagaba. Siempre lo pagaba. Entonces, vaya, es lo que yo le decía al principio. Que uno sabe apreciar más las cosas que cuestan. Porque, vaya, en el caso de Armando, vaya, él tenía... Tenía mentalizado de decir, bueno, yo estoy pagando, no voy a estar pagando de choto, va. De... Por gusto, sin ir. Y yo tengo que ir porque no voy a estar pagando por gusto. Entonces, eso lo motiva más a uno. Bueno, pero como dice Don Chuy, hay que ser al contrario, va. Si las cosas se dan de gratis y la oportunidad... Hoy que tengo la oportunidad, la voy a aprovechar. Es de aprovecharla. Entonces, esa debería ser la mentalidad de todo, va. Y seríamos, bueno, estuviera llena de 30 plagas aquí, si fuera así la mentalidad de todo. Y miren, pues. Miren, pues. Si es que ya... Ya bilingüe. Para que vean. Entonces, se mira difícil, se puede escuchar difícil cuando... De todo es difícil. Porque al principio, cuando fuimos a la escuela de manejo también... Ajá, se sentía difícil. Yo lo llamaba difícil. Exactamente. Pero no es imposible. Pues sí. No es imposible. Entonces, igual, el inglés no es imposible aprenderlo. Y la verdad que tenemos la oportunidad de, como les digo, si fuera en Sanzonate, estaría muchísimo más pesado. Porque imagínense si fueran para la casa a las tres, digamos. Que se durmieron. Y les tocara levantarse a las cinco para alistarse. Tomar el bus a las seis y estar allá en la escuela a las siete. No comaron y no todos íbamos a las clases de manejo. No sucedía eso. Que a veces no despedábamos hasta las dos o a las una de la mañana. Gracias, no comaron para no tortugas a nadie. Y a las cinco de la mañana teníamos que estar despiertos ya para bañando. No para irnos a las seis. Sí. Y a la hora que ya fueran para la casa. Pues sí. Porque el primer día llegamos ya tarde y nos quitaron una hora. Ajá. Entonces, sí, la mentalidad esa debe ser como Chuy. Bueno, esta es la oportunidad. Yo la voy a aprovechar. Porque si no, otra vez me va a tocar pagar. Y ahí pues ya nada va. Entonces, no todos tenemos la misma oportunidad. Y tú también, casi aquí pasamos y se quedó como que vivamos. Pues sí, exactamente. ¿Sabes qué? No sentíamos. Por eso cuando yo les digo, no me acuerdo a quién les dije yo, aprovechen la oportunidad que en la propia casa tiene el maestro. Y alguien diría, ¿cómo que ahí vivimos? Me dijo, va. Pero prácticamente, ¿quién usted dijo? Vaya, imagínense. Y prácticamente, o sea, aquí, aquí es, es su segundo hogar, si se puede decir. Gabal, aquí nadie le va a decir nada. ¿Qué nos pasa? Nos pasan los del sope, tomaron. El sope en el invierno cuando se está mojando, dice, el próximo año hago mi casa. Dice, el próximo año hago mi casa. Vuelve a hacer el invierno, llega el verano y no la hace. El siguiente invierno se está mojando, dice, el otro año hago mi casa por verano. Y así es esto. Mientras uno no, como decir, no le va a decir nada. No tome la iniciativa de verdad. No tome la iniciativa, entonces, prácticamente siempre va a estar poniendo un obstáculo de cualquier manera. Una excusa. Ajá, es que uno se pone los obstáculos. Uno pone los obstáculos. Exactamente. Uno los pone, porque imagínate que lo que dice Armando es bien cierto. O sea, es un obstáculo. Lo que nosotros mismos nos pusimos no haber venido ahora. No haber venido ahora. Si ellos lo hicieron, ¿por qué no se tomó? Exacto. Si vinieron seis, ¿por qué no iban a venir los demás? No, papá. Si uno vaya aquí, digamos, a las tres, así como ayer, a las cinco uno tiene que levantar para... Vaya, Chofi, Chofi y Miki que han estado en el año escolar, a ellos les tocaba que a la hora que se fueran de aquí, llegaban a dormir un par de horas. Y el siguiente día a levantarse a las cinco, a las cinco y media. Porque tenían que ir a la escuela y la escuela es obligación, ir a nada, que si quiere a uno, si está despelado. Porque los seis y media a uno, uno tiene que ir a caminar. Doble castigo, tiene que caminar hasta allá, llegar tarde a la escuela. Y peor, si uno llega tarde a la escuela, le pone el proverbio y pierde una hora de clase hasta la siguiente. Va, imagínese. No hay proverbio. Este se pone a copiar el consejo de la Biblia. Imagínese. O sea, doble castigo, tienen que caminar, tienen que hacer, bueno, no es castigo la Biblia, pero tienen que estar ahí, perder una clase. El castigo no es que le pongan los proverbios, sino que el castigo es que pierdan la hora. Ajá, que pierden la hora de clase. Entonces, la verdad que como dice Don Pé, si seis estuvieron acá, pudieron haber estado toditos los demás. Y si todos estuvieran en la mente la edad de Chuy, entonces estuviéramos llenísima esta clase, tuviéramos como 30 personas en esta clase. Y ahora solo vieran seis apenas. Me gusta la iniciativa de Chuy, que él, porque también la maestra me dijo, fíjese que allá hay un muchacho, me dice, que me llama la atención, él me dice, porque... A mí también le dijo usted. Él dice que él no puede leer ni escribir, me dice que él casi no fue a la escuela. Pero me dice, él me dice, se ve que tiene la motivación, el interés. Y le digo, ah, sí, le digo yo. Y entonces, como yo, él es mi bombón, le digo yo. No, me dice, se ve que el muchacho quiere aprender, me dice, porque a pesar de que no puede leer ni escribir, me dice. Él se ve que tiene la gana, me dice, de querer aprender. Así es. Y ella está bien satisfecha del grupo. Cuando está todavía esa satisfacción de querer uno aprender y aquel entusiasmo, es cuando más uno estudia y estudia lo que le dejan. Cuando ya viene a clases uno, uno no la halla tan difícil. Ah, exactamente. Pero si uno dice, no, hombre, ¿y esto para qué? Y si él solo viene, solo por... O si te meten el error también de solo venir a la hora de la clase y después en la casa olvidarse de si le han dado tarea, de no seguir practicando lo que han visto en el día. Yo me pongo con mi papá y le digo yo, papá, dígame. En inglés le habla. No, el papá le digo su nombre, su edad, y ayer me puse así yo solita, deletreaba mi nombre en inglés y le iba poniendo en español. Y lo iba deletreando, a modo que se me quedara el nombre, el apellido, mi edad. De ahí estaba deletreando los apellidos de mi mamá y así. Pues sí, hay que seguir practicando. Pues imagínense, por ejemplo, aquí Armando y Norma que viven en la misma casa y que pasan juntos todo el tiempo, pueden venir practicando en el camino cuando vienen caminando. En la casa también pueden estar practicando, preguntando, ¿do you like de fresas? Por ejemplo. ¿O también el de Atergeist? Armando, la Norma también le puede preguntar. Ajá, sí. ¿O también el de Aragua, la Norma? ¿Do you like de pepino? Le puede preguntar. Yo dije, Elena. Pero como hay inglés, le pregunta, ¿do you like de pepino? Y él le va a decir, yes, baby. Le va a decir, jajajaja. ¿Do you like de pepino? Está bien, ajá. ¿Y el de Aragua? No, en serio, ya pueden practicar porque la verdad es que el inglés, entre malos practiquen, es más familiariza a uno con eso. Fíjense que eso pasa. El inglés, si no lo practicas, se le ocurre. Sí, se olvida. Yo pedí una profesora que queramos bien astutos porque rapidito captábamos. No, la verdad es que yo, bien que ahora cuando escuché que ustedes estaban presentando, yo le digo, solo por no interrumpir, no porque le iba a decir, hey, felicidades, van bien, van bien, porque tres días de clase y ya, pues, ya. Yo creo que así, así si teníamos a alguien con quien practicarlo, que lo practicaran. Así es. Que nos hicieran oraciones, nosotros traducirla y decirlo. Así que ahora, ahora que están aprendiendo inglés, nos vamos a dar la misión de, en los videos también, como pidieron también, un en vivo, nos pidieron de que habláramos también alguna cosita en inglés, va. Entonces, pónganse las pilas porque vamos a empezar a hablar. ¿Una presentación podría ser? Practice, practice, practice. Podemos hacer diálogo de pareja. Ajá, diálogo, conversación, para que también los suscriptores vayan viendo también el progreso y el interés que van poniendo las personas y ver quiénes están poniendo el interés, ¿verdad? Porque de eso se trata. Podemos poner números en la pizarra y que pase uno a descifrarlo. A descifrarlo. Dicamos que el código da Vinci ya, pues. ¿Cómo que las pirámides de Egipto que tienen que ir a descifrar uno a los jurídicos? ¿Cuándo qué? ¿Cuántos meses? Yo creo que mientras, 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 no, mientras ustedes permanecan interesados, yo creo que va a haber maestro. Mientras, mientras haya alumnos dispuestos a aprender, esperamos que esté el maestro. O sea, que esto no tiene una fecha de caducidad. Es que el inglés es por etapas también. Ajá, primero lo básico, después el intermedio, después el avanzado. Y entonces, como les decía también aquel día, puede ser que después, o sea, en estos días, o probablemente si alguien está interesado en informática o computación, podemos conseguir también eso. Yo también. Y también. ¿Por qué? Yo voy a quedar armando. ¿Ah? De la computación. ¿Qué pasa? Porque quiere aprender a hacer videojuegos. ¿Videojuegos? Ah. Hacerlos, a programarlos. Vaya, entonces tiene que aprender inglés porque la programación, ahí sí no hay español, mire. Sí. En la programación, en la programación de... No es una sola lengua la que... En la, en la programación de, 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 lenguaje, de programación, ahí no existe el español. El inglés. Y ahí solo por, por código. Sí. El arte. El arte. ¿Qué es el arte? Pues miren. Ajá, a ella le gusta la, hartarse, le gusta a ella. Ah, no va. Yo, pues. Ajá, 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 ajá. Yo, pues. ¿Qué comerá, pues? ¿Ah? ¿Qué comerá? Fresas. ¿Norma? No, la Wendy. Ah, la Wendy comía fresa, ella no come fresa. Ajá, 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 ajá. Vení, porque pica poña Lidia. Ajá, ajá, ajá. Por todas voy a pasar. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá. Yoneta, si estaba colgada de Mickey. Déjale que haya una anamita aquí. Hola, ah, le faltó que le daba la tabula aquí. Ajá, vamos a tener orgullosa con la frente en alto. Ay, noche. Dígale, se lo reclamó. Dígale. Ah, reclamó. ¿Quién? Estaba con la anamita hablando y le estábamos diciendo que nos iba a tocar ahora en inglés. Y sale la sala de aquí bien, bien enojada y me llega a jalar del brazo y me dice, ¿Qué está haciendo usted solita con la anamita? la descubrieron no mire hay bastante pareja que hay bastante pareja que el hombre chiquito y la mujer grande y hay otras parejas que la mujer es chiquita y el hombre grande y hay y hay parejas de amigas que son una chiquita no grande otra que son del mismo tamaño en resumida cuenta para la amistad no existe la estatura para el amor mucho menos hay hasta otra pareja a mí que con la lidia también y son amigas bueno entonces entonces muchas resumidas cuentas hay que entrarle con todo apenas la bandería es día de clase y vamos a seguir este motivándolo y vamos a seguir inculcándoles que se unan en la clase todavía es tiempo y agua felicidades nadie esperamos que esto sí lo cumpla vamos a ver alguien más que diga yo que diga yo usted ya está usted va a romper y señor alguien más que diga yo no no si usted también dale sofia ernesto julito usted ya está pues sí pero yo sí pero entonces como que no es que usted ya está va a mí me mira a los otros la claudia lo representa a los otros ajá imagínese cabal qué vergüenza va si motiva va exactamente no es que en realidad en realidad en tres días bastante progreso porque ya viene un suscriptor por lo menos ya le puede decir a mí a mí me mi misa la edad el teléfono este cosas básicas y van a seguir aprendiendo más cosas entonces entonces va exacto entonces este el que quiere puede y el que aprovecha la oportunidad de que da la vida pues triunfa también porque la verdad que abre puertas y muchas cosas más así que de verdad motivación y invitación a todos los que están dispuestos a aprender y sigan adelante ya van a ver en el futuro van a ver la diferencia cuando niña sirena estás ahí qué tal niña sirena tiene algo preparado para nosotros vamos a ver pues qué tal